Muy contentos porque es un programa para chicos que han perdido la escolaridad, el secundario, la primaria y vemos una respuesta inmediata. Tenemos un gran equipo humano, ustedes lo habrán visto, gente joven, vecinos de Tigre, chicas que estudiaron, que se prepararon para esto, que también tienen un compromiso grande. Eso nos permite hoy ser en Tigre, ser la oficina de empleo, una de las que más convoca en este programa Empleo Joven y nosotros estamos orgullosos de tener la camiseta de este programa. Aprenden sobre seguridad y higiene, cómo armar un currículum, cómo presentarse en su primera entrevista, cuál es el mundo empresario y se van comprometiendo, comprometiendo a qué? A dar un paso más adelante en la vida, a terminar el estudio secundario, a buscar un nuevo empleo, a participar en un grupo. Los chicos pueden hacer una práctica calificante por ocho meses donde el Estado o el privado pone la RT y un pequeño viático para el chico y recibe ochocientos pesos por mes en esta práctica calificante. Es decir, el chico termina su secundario, de lunes a viernes, veinte horas, hace una práctica laboral rentada que cobra, que le sirve para su currículum de ser una experiencia laboral. El programa tiene un impacto interesante, se viene desarrollando hace dos años, más o menos, y hay casi dos mil jóvenes inscriptos. Algunos ya terminaron su curso de inducción, que es un curso primero, digamos, como para poder entrar al programa. Están haciendo cursos de capacitación y, en muchos casos, ya están trabajando en empresas locales. La verdad que estoy muy contenta porque me estoy capacitando en lo que es el derecho laboral. Estamos con proyectos. Yo hace mucho que dejé de estudiar y, bueno, ahora empecé el curso para terminar la secundaria. Y, bueno, estoy contenta. Conocí el proyecto de jóvenes. Estoy terminando el secundario. Acá te dan una ayuda mensual. Y está muy bueno. Conocés gente, armamos proyectos, muchas ideas. Después del secundario, para tener un trabajo digno, poder firmar un buen contrato y que esté todo en orden. Fui, me presenté y me dijeron que andaba visitando en un lugar en Los Troncos y en Talán. Y yo le dije que Los Troncos porque me quedaba más cerca. Estoy muy contento por haber conseguido trabajo. Tuvimos la necesidad de tomar una persona más, dos personas más acá en nuestro taller, porque, por suerte, tenemos bastante demanda de trabajo. Entonces me contacté con la Oficina de Producción y Empleo de la Municipalidad. Luego de eso, ellos se hicieron una selección de dos personas para ver cuál reunía las características de lo que nosotros buscábamos. Una vez que me pareció correcta una de las personas, bueno, la mandé a hacer preocupación al médico. Hicimos el alta temprana en la AFIP y ya está trabajando con nosotros.